La biografía de un escritor es algo más que su vida misma, es la interpretación que hacemos de su vida en relación a su obra, o sea que creamos una imagen de su vida que en realidad es literaria, pero es interesante porque esa biografía que creamos tiene la forma de nuestra lectura, o sea nosotros transmitimos y reconstruimos la biografía de un autor de la manera que leemos, y todos leemos de modo distinto, o sea que Cortázar tendrá una vida diferente en cada uno de nosotros. Pero lo que quiero proponer es algunas coordenadas para ver si podemos más o menos perfilar, si no definir, una biografía que crece y se reproduce y se despliega a partir de la lectura de la novela. Primero que nada hay que recordar que Julio Cortázar nació en Bruselas, por casualidad, bueno todo el mundo nace por casualidad, en un edificio de apartamentos que estuve a ver hace poco, y es una avenida muy bonita de Bruselas, muy clásica, pero el celo nacional argentino, como excusas a nuestra amiga argentina aquí, decidió construir un busto para Cortázar, y el busto es ligeramente monstruoso, porque es una enorme Cortázar con un pelo flotante, que no se parece para nada al autor, y mucho menos a su biografía literaria. Es un Cortázar de piedra, diríamos, y peor aún, quizá de cartón-piedra, pero de todos modos hay una placa y todo lo demás, y cualquier lector de Cortázar se detiene en esa esquina, transportado por la casualidad de su nacimiento en Bruselas. El padre abandonó la casa muy pronto, no era un padre de esos que dicen voy a comprar cigarrillos y no vuelven nunca, sino que se fue la familia a Buenos Aires, él se quedó y no apareció más. Entonces él, Julio Cortázar, creció sin padre, y con una madre extraordinariamente protectora, y una hermana también protectora, y entonces vivió en un mundo, diríamos, materno-femenino, en el cual estaba muy a gusto, claro, como en cualquier chico. Y pasó que él empezó a escribir muy joven, y a publicar, y aprendía inglés con una maestra por correspondencia, pero su método de aprender inglés era muy curioso, se escribía cartas con la maestra en inglés, y la maestra le respondía cartas, pero era una novela de aprender una lengua, corrigiéndole el idioma. Entonces su inglés era muy formal, digamos, muy protocolar. Pero oía ahí que otra dama, una maestra, se encargaba de otra lengua materna, la segunda lengua materna de él, el inglés, y todavía tendría una tercera lengua materna, que sería el francés. Un escritor siempre buscando los espacios femeninos, donde probablemente sentirse mejor, quizás protegido, quizás más libre. Es un misterio todo eso, pero es interesante. Empezó a publicar en los periódicos en Buenos Aires, y un día recibe una carta de un señor que le dice, soy tu padre, veo que estás publicando textos que demuestran tu vocación literaria, te felicito por ello, pero te quiero decir que estás usando mi nombre, porque el padre se llamaba Julio Cortázar. Y hay gente, amiga mía, que cree que soy yo el que publica esos textos, y por lo tanto te pido que no uses mi nombre. Extraordinario, ¿verdad? Entonces Cortázar le contesta muy formalmente, dice, querido padre, me alegro saber de ti después de tanto tiempo, y a lo que me dices sobre tu nombre, tengo que responderte que en realidad ese no es tu nombre, es mío, y pienso seguir usándolo. Ese fue el primer gesto, diríamos, de rebelión ante la autoridad paterna y el mundo masculino que hizo Cortázar en lo que yo llamo la tachadura de su propio nombre. Porque cuando él escribía Julio Cortázar, tachaba el nombre del padre, que también es Julio Cortázar. ¿Verdad? Es una tesis mía, claro. Lo que pasa es que cualquier lector diría, en realidad no estaba tachando el nombre, estaba simplemente disputando el valor de su propio nombre frente al nombre del padre. Es posible, pero es demasiado verosímil, ¿no? Muy obvio, diría yo. Otros dirían, en realidad no está tachando, como tú dices, el nombre del padre, sino que lo está sustituyendo por el suyo propio. Pero podría ser, pero no se sustituye algo por el mismo nombre. Sería una repetición. Si él pensara que está repitiendo el nombre del padre, se estaría condenando a ser el padre. Por eso creo yo que en realidad es una tachadura. Para borrar el nombre del padre, escribe el suyo propio. Yo creo que este es el nacimiento del escritor Cortázar. Que quiere decir que la lengua literaria sirve para construir la propia vida, para situar al yo en el lenguaje, aboliendo, borrando el pasado y abriendo un horizonte de realización posible dentro de las infinitas posibilidades de la lengua. Tal es así que toda la obra de Cortázar, sobre todo Rayuela, se puede leer como una poética de la tachadura. Y yo he trabajado sobre el manuscrito de Rayuela, que está en la Universidad de Texas, en Austin, que cuando yo era profesor allí, hice comprar a la biblioteca para poder trabajar en él. Y Cortázar, que siempre estaba muy necesitado de dinero, estaba feliz porque le pagaron una cantidad que entonces era impensable para un manuscrito. Lamentablemente se murió a los pocos años, pero vendió el manuscrito, más borradores, los originales de otros libros, cuentos, capítulos que no entraron en Rayuela. Es realmente un tesoro ese archivo de Cortázar. Que trabajando en ese archivo para la edición crítica que hice con Saúl Yurkievis de la novela para la editorial Archivos de la Literatura Latinoamericana de París, descubrí que en realidad Cortázar no había escrito Rayuela, sino que había tachado Rayuela. Porque si ustedes ven los manuscritos de la novela, lamento no haber traído unas páginas, se ve que la escritura a mano está llena de tachaduras. Pero no es que esté corrigiendo, sino que para escribir tiene que tachar. Y cada vez que tacha, encuentra un nuevo camino. Entonces la tachadura se convierte en el mecanismo de producción de la escritura. Nunca podría haber escrito él un cuento o una página de la novela sin tachar. Siempre estaba tachando, reescribiendo, corrigiendo, revisando. Ahora, ¿por qué tacha o corrige un escritor? Pues, digamos que un poeta como Juan Ramón Jiménez corrige toda la vida sus poemas y nunca está satisfecho con ese poema, como José Emilio Pacheco también, que en cada edición de sus libros se ha publicado una nueva versión. No se sabe ya cuál es la... Tenemos que aceptar que la última es la definitiva, ¿verdad? Y esa poética se llama La búsqueda del óptimo expresivo. Que un poeta cree que hay una forma final y perfecta en el lenguaje de su emoción y cada vez que escribe algo dice no es así todavía y sigue corrigiendo hasta que dice por fin y ahora sí esto es lo que yo quería decir. Esa sería la poética muy idealista, muy lírica del óptimo expresivo. Hay otros poetas que corrigen, tachan, revisan porque cambian de estética. Por ejemplo, Borges. Si leemos las varias ediciones de la poesía de Borges, desde la primera hasta la última, en realidad son tres personas diferentes y ninguna es verdadera. Porque el primero es un vanguardista, el segundo es un neoclásico o más bien neorromántico y el tercero es más clásico. Entonces cada vez escribe, corrige, corta, sobre todo corta, elimina para buscar una expresión más sobria, más objetiva, más cerca de la comunicación oral, que era su visión del lenguaje literario. No le gustaba como escribía de joven que decía que era horrorosamente barroco. No le gustaba el barroco. Y le parecía que el barroco es permisible, que habla de más, que hay que hablar de menos más bien. Esa es la poética de Borges, que se basa en la inteligencia crítica sobre el proceso creativo. Y por eso digo que es varios poetas. Lo mismo que da Octavio Paz, ¿verdad? Octavio Paz publicó su poesía reunida, Libertad bajo palabra, no recuerdo qué año, 60's, y después volvió a publicar el mismo libro y era más corto. Eliminó muchos poemas. Y tenía esta obsesión Paz de cuáles eran sus mejores poemas. Y era muy interesante su angustia con esta idea, porque en cada recital, yo lo he visto en algunos, elegía distintos poemas. Y pensaba que Paz tenía una relación muy extraña con su poesía. Era muy mal lector de su propia obra. Pensaba que en unos era cómico, no tiene nada de humorístico Octavio Paz, ¿no? Pensaba que era cómico. En otros pensaba que era vanguardista. En otras pensaba que era más lírico o más cerca del himno. Era un poeta muy literario que tenía mucha conciencia de los formatos de Octavio Paz, ¿verdad? Y con el único poema que quizás estuvo absolutamente convencido de que era lo mejor que había hecho eran los topoemas. Curiosamente, los topoemas, que son unos poemas impresos como instrumentos de leer que se mueven, dan la vuelta, tienen frases como armadas unas sobre otras. Es una mecánica de leer. O sea, que son muy vanguardistas. Y al final se sentía él, obviamente, un poeta vanguardista, heredero del surrealismo, diríamos. Creo que a la India le hizo mucho daño porque la India da mucha fe en el lenguaje. Enrique Lin, cuando fue a la India, le pregunté cómo te fue, poeta chileno, muy irónico. Me dijo, fui tras la huella de Octavio Paz, pero en un elefante más chico. Típico de Enrique. Pero en cambio, Cortázar tacha, corrige, revisa, enmienda, porque no podría escribir de otra manera. Para escribir, tiene que tachar. ¿Y qué cosa está tachando? Está peleando con el lenguaje. En la correspondencia inédita de Carlos Fuentes, trabajando yo en su archivo, en su casa, que felizmente no estaba él, se fue, como siempre, se fue tres meses y me dejó la casa. Entonces, me quedé en el archivo todo el tiempo leyendo cosas. Y había una carta de Alejo Carpentier que le dice, Carlos, gracias por el artículo que has escrito sobre los tres grandes fundadores de la nueva novela, que según tú son Asturias, Carpentier y yo, Julio Cortázar. Pero no estoy de acuerdo que me pongas al lado de Carpentier. ¿Por qué? Porque yo, Julio Cortázar, me peleo con las palabras, mientras que él, Alejo Carpentier, se acuesta con las palabras. Es buenísimo eso. Y es verdad, pues él se peleaba con las palabras porque estaba tachándolas. No le bastaba el lenguaje mismo. Voy a volver sobre eso. Pero, entonces, Cortázar, en la novela, es la historia de Oliveira, y la maga, ¿no? Que es una especie de historia de amor surrealista o post-surrealista entre un artista que es tan exigente que no escribe. Pero cuando leemos la novela, sabemos que es la escritura de Oliveira y que ya todo ha pasado. Y que después de toda su crisis, amores con la maga y abandono de la maga y viaje a Buenos Aires y regreso a París, empieza la novela diciendo, ¿encontraría a la maga? O sea, voy a buscar a la maga, pero empiezo con una duda. ¿La encontraría? ¿Qué cosa quiere decir encontraría a la maga? Esta novela es para buscar a la maga. La maga es, pues, Nadja de Bretón, el modelo. Es la idea de la quimera, la mujer como misterio. Es la idea de la mujer como lo desconocido. Llamamos mujer a eso que no entendemos, ¿verdad? Y entonces, buscaría a la maga, encontraría a la maga, es decir, voy a escribir una novela para ver si la encuentro. Probablemente no, pero tengo que intentarlo. ¿Por qué? Porque el signo de un artista vanguardista es la búsqueda. No importa el encuentro. Lo importante es la búsqueda. Y lo dice él en la novela. Todo lo contrario que dijo Picasso. Porque Picasso, que era muy bestia, dijo, yo no busco encuentro. Da miedo esa persona, ¿no? No busca nada, lo encuentra todo. Y era verdad, ¿no? Era así, encontraba las cosas, por milagro, Picasso. Cambio a Cortázar, no. Cortázar cree en la búsqueda, no en el encuentro mismo. Entonces, la novela recuenta sus relaciones con, perdidas con la maga como una búsqueda. Ahora bien, ¿quién es esta maga aparte de este linaje literario? Octavio Paz una vez me contó. Octavio Paz tenía una visión muy desacralizadora de los mitos literarios, ¿no? Entonces, no estaba muy feliz con la idea de la maga como un mito literario femenino. Probablemente a él le hubiera gustado inventar un mito literario femenino. Sí. Y me dijo que una vez en el grupo de París en los años 50 que todos eran amigos, Cortázar vino y le dijo he conocido a una maga y todo el mundo se quedó en silencio. Peligro, qué cosa querrá decir Julio porque no tenía mucha fama de encontrar magas. Y le dijeron ¿y por qué no la traes? Y en efecto, cuando la trajo no era nada maga. Según Octavio, que no tenía nada de mágico la pobre señora. Y era una argentina polaca que en efecto parece que tenía la virtud de no haber leído nunca ningún libro y que cuando leyó la novela pues le gustó la novela pero no se dio cuenta que la maga era ella. Hasta que alguien le dijo la maga eres tú. Descubrió que podía ser ella la maga, ¿verdad? Entonces, Aurora, la esposa, Aurora Bernarda es gran traductora, estaba en Buenos Aires cuando pasó la aventura de Julio con la maga. Y cuando llegó de vuelta a París Aurora, Julio Cortázar le dijo tengo que contarte algo. Ha aparecido una maga. Ah, ¿sí? dijo ella. Quiero conocerla. Invítala a cenar. Entonces, eso me contó Aurora. Aurora pues era muy moderna y mundana, conocía muy bien a Cortázar. No tenía ningún problema que conociera una maga por ahí por las calles de París. Y en efecto la invitaron a cenar y pues la Aurora no tenía ninguna opinión mágica sobre ella. Y de pronto dice que en la cena la maga dice voy al baño y se va. Está por ahí le dice Aurora. Están esperándola para seguir cenando y no vuelve y no vuelve. Se preocupó Aurora y va a buscarla y la encuentra en el baño sentada llorando. Esa es una maga sentimental. Qué mala Aurora. bueno y eso fue la historia de la maga pero cuando un amigo le dijo la maga eres tú ella decidió que sí que era la maga y que por lo tanto tenía que traducir esa novela que era suya al polaco o al alemán creo que al alemán. Y entonces Paco Porrúa que era el editor de Cortázar le dijo Julio la maga llamado dice que quiere traducir la novela al alemán ¿qué hacemos? ¡qué horror! dijo Cortázar ¿te imaginas tú a la maga traduciendo? Tú tienes que encargarte de disuadirla. Entonces me contó eso Porrúa y dice que finalmente en su despacho en Barcelona le dijo Porrúa sabes que él era así directo ¿sabes que Julio me ha dado un encargo bastante desagradable pero tengo que hacerlo no quiere que tú traduzcas su novela? Entonces ella naturalmente montó en cólera y furiosa tiró todos los libros de los estantes del despacho de Porrúa al suelo y se marchó y desapareció. A los pocos años ella decidió que Cortázar le había hecho daño porque ella en realidad lo que era es una traductora y que Cortázar había frustrado su carrera de traductora curioso ¿no? Desaparece la maga y de pronto en Londres conoce a un señor creo que inglés o sueco no estoy seguro que es un hombre que tiene una compañía de química produce productos químicos y se casa con ella y de pronto de un día para otro la maga se convierte en una señora rica una señora muy burguesa y muy rica en Londres y se olvida para siempre de Cortázar sin embargo como había muchas disputas sobre quién era la maga escribió un libro sobre su biografía supuesta con Cortázar a quien nunca menciona ni menciona Rayuela ni menciona que ella es la maga simplemente dice que hay un artista con el cual conoció ella París y conoció grandes escritores poetas de algunos nombres dice que hablaban todo el tiempo de literatura pero que este hombre frustró su carrera de traductora o sea es un libro de venganza un libro extrañísimo muy malo lamentablemente pero ni siquiera se puede citar como documento porque no aparece ahí no aparece el nombre y ha aparecido en los últimos años en entrevistas en Buenos Aires contando todas estas historias y se ha convertido más o menos en un personaje pintoresco es una pena porque la biografía no es tan buena como la literatura la maga es mucho más interesante imaginada que real ahora bien sin embargo pasó una cosa muy extraordinaria por lo menos en mi época cuando leíamos por primera vez Rayuela yo leí Rayuela el mismo año que salió el 63 tenía 20 años y toda mi generación leía Rayuela y todos nos identificábamos porque todo el mundo quería ir a París en esa época nos identificábamos con Oliveira buscando desesperadamente a la mujer ideal que no se enteraba nunca que era la mujer ideal naturalmente como toda mujer ideal pero nuestras amigas todas competían por ser la maga entonces claro vivíamos abrumados nosotros rodeados de magas o maguitas todas usaban medias negras fumaban gitans esos cigarros horribles franceses andaban despeinadas y distraídas y nadie quería cocinar esa era la lectura de la época distraída y despeinada dice Cortázar entonces Cortázar por alguna razón empezó a escribir un texto que no iba a ser necesariamente sobre la maga sino sobre la vida de un artista y escribía páginas sueltas porque él no era un novelista profesional era un cuentista y la novela que es una imitación de la vida digamos le era ajena él quería escribir un texto novelesco pero fragmentario hecho de páginas como epifánicas poéticas visionarias humorísticas eróticas poéticas fantásticas del culto a París de la amistad y apareció ahí otra vez la maga pero ya no como una biografía de una señora sino como la imagen de una mujer que no se puede definir que se escapa del lenguaje y que y cuyo talento es desaparecer diríamos él escribió este manuscrito sin ningún orden escribía 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 y fue creciendo este manuscrito y se convirtió en un manuscrito monstruoso y tenía un título que era Mandala Mandala que es una figura hindú del conocimiento como integrado ¿no? y se suponía que la novela que era fragmentaria iba a componer una figura como poética de gran significado espiritual de la aventura de escribir del artista contemporáneo pero pronto se dio cuenta que esa no era la definición de la novela sino que la novela era sobre todo juego era humor era creatividad era un lenguaje que no era narrativo sino medio poético humorístico cuyo tema era el eros el eros en el más grande sentido de la palabra la sexualidad el amor la amistad la empatía lo vivo ¿no? la admiración el asombro toda esa cosa que mantiene viva a una persona ese es el mundo del eros ¿no? y que por lo tanto iba a ser un texto imantado como de imán donde los fragmentos se iban a traer por conjuntos y empezó a tratar de ordenar este corpus caótico y tenía el piso de su casa lleno de los fragmentos y él estaba desesperado era un tipo muy alto caminando entre los papeles tratando de reordenar esto cuando estudié el manuscrito vi la huella de sus seis tal vez ocho intentos de ordenar primero que nada hizo números arábigos uno dos tres cuatro cinco páginas en números después números romanos uno dos tres no sé por qué no se sabe por qué simplemente trataba de encontrar un orden luego el nombre de los personajes ponía el nombre de los personajes como título para tener grupos de unitarios no funcionó tampoco el nombre del día días fechas tampoco estaba desesperado no salía el orden de la novela el orden de la novela tenía que ser otro orden un orden que no existía y que él estaba tratando de articular de alguna manera entonces un día escribiendo esto tratando de ordenar estos fragmentos en grupos se dio cuenta que la novela estaba escrita y que era una unidad completa es una idea hindú que la realidad está toda hecha como una como una naranja y que estamos acá y acá hemos muerto ya no ya todo ha ocurrido entonces que esta unidad que era la novela tenía esta este fragmento que era el número uno pero en realidad era menos uno porque era un fragmento que le ha sacado la unidad entonces se dio cuenta que toda la novela que tenía en el piso estaba restada de una novela de una novela inexistente es bonito ¿no? es maravilloso el proceso de creación de Cortázar casi como un poeta es un poeta y entonces como tenía todo restado tenía que ordenar esas restas la novela no era una suma de fragmentos sino una resta de fragmentos entonces por eso le puso menos uno menos siete menos diez menos quince etcétera entonces hizo un mapa de la resta el mapa claro era una suma de números y estaba la novela completa ahí y entonces se dio cuenta que cada menos menos cinco menos siete menos tres era una lo que él llama una remisión porque un fragmento remite a otro exactamente como quien arma un rompecabezas pero no hay una figura en ese rompecabezas se está creando la figura en el nuevo orden de las piezas y poco a poco se fue imponiendo este extraordinario orden de la resta como suma y de los fragmentos como remisión que le permitió una gran libertad combinatoria y se puede decir por eso que la novela nace de esta técnica vanguardista del arte combinatoria el arte combinatoria o también del mecanismo de la aleación lo aleatorio no es una lógica narrativa que une a los fragmentos sino otra lógica una lógica poética digamos aleatoria y después se dio cuenta que habían dos partes en la novela del lado de allá que es París y del lado de acá que es Buenos Aires pero habían muchos fragmentos más que no eran de ningún lado entonces le llamó de otros lados que son citas juegos la novela podría haber crecido al doble de tamaño con ese mecanismo pero tuvo el talento del ritmo y de la necesidad de la unidad de los fragmentos para controlarla en esas páginas le pasó de todo en el proceso de escribir la novela él la novela se fue armando como una caja de colección de fragmentos y cualquier cosa que leía y que le impresionaba podía entrar ahí un poema de Octavio Paz por ejemplo entró ahí un día él trabajaba de traductor en las Naciones Unidas y una de las cosas que hacía que le mandaban a él para que vea si valía la pena traducir son los proyectos de reforma que algunas gentes mandan por iniciativa propia a las Naciones Unidas diciendo mando este proyecto para mejorar la comunicación en el mundo eso se llamaba antes los arbitristas los arbitristas en el siglo XV XVI XVII hasta el XVIII todavía son unos señores que saben algo alguna técnica alguna ciencia y que piensan que pueden construir grandes mecanismos para mejorar la realidad por ejemplo hay un arbitrista que dice plan para construir un puente entre España y el Perú y eso lo mandan a los reyes y los reyes los archivan todos los reyes nunca los ven pero los archivan todos y son considerados tipos sabios y arbitrarios que pertenecen a la lectura barroca algunos son medio subtópicos entonces hay un uruguayo que en la novela se llama Seferino Pires que manda un proyecto de reforma del universo a las Naciones Unidas y Cortázar queda fascinado con esta locura coherente delirante maravillosa y la incluye en la novela pero tiene un problema dice cuando ya vas a publicar está la novela para ser impresa le escribe a su editor Paco Porruga y le dice Paco pienso que deberíamos poner una nota de pie de página en la novela diciendo se advierte al lector que Seferino Pires es real dice porque si no pongo esa nota la gente va a pensar que me lo he inventado y se pierde toda la gracia entonces Paco Porruga que es muy inteligente le dice Julio si tú pones esa nota la gente va a pensar que lo has inventado solamente van a creer que es real si no pones ninguna nota y en efecto o sea que su editor colaboraba en el libro y así van entrando toda clase de fragmentos y la vida de Rayuela sigue creciendo en las traducciones por ejemplo en inglés me contó el traductor al inglés Gregory Rabasa en esa época no había computadora se escribía toda máquina y el traductor tradujo el sol parecía un huevo amarillo pero el hombre que componía el texto en la imprenta se llama linotipista que escribía todo en plomo que después salían en ramas y se imprimían las páginas una técnica que hoy día parece primitiva y él se equivocó el linotipista y en vez de huevo amarillo puso huevo frito entonces cuando vio esto en galeradas Rabasa que estaba trabajando en las correcciones del inglés con Julio Cortázar Julio le dijo no lo cambies déjalo así es mejor o sea que la novela Rayuela en inglés es otra novela gracias a esta palabra una contribución de la linotipista que jamás entró bien Rayuela nace de un sueño en muchas cosas en Cortázar nacen de un sueño el 7 de noviembre de 1958 no sé por qué tenemos la fecha de eso Cortázar soñó estaba en París soñó que estaba en la sala de la casa de Banfield de su familia soñó que estaba en la casa pero que la calle estaba en París es un típico sueño de una persona que vive en el extranjero o que vive en otra ciudad que no es la suya que interpone los espacios sueña que su casa está en una ciudad su ciudad natal o su ciudad donde vive ahora y la calle pertenece a su ciudad natal o sea que cosa hay ahí una transposición de espacios y eso es exactamente la novela el lado de acá y el lado de allá los dos lados de ese sueño nació el primer capítulo de Rayuela porque el sueño sigue en que hay un hombre que está en una cama y está cruzado de unos pavilos o sea hilos como en una red atrapado y el sueño es una pesadilla naturalmente y cuando se despertó escribió inmediatamente ese texto que se llama La Araña que es el primer texto de Rayuela salió publicado después en una revista académica después de ese primer intento se dio cuenta de que había algo latente allí una posible novela y empezó a escribir otros planes posibles de la novela escribió un diario escribió un diario de la novela se llama el lockbook de Rayuela donde hacía notas y se fue imaginando los personajes o sea que hay un taller de Rayuela y el manuscrito mismo de donde finalmente sale la novela es también un taller de escritura es fascinante como ese libro se va transformando encontrando su propia forma otro título que tuvo provisional fue Almanaque pero un título bastante malo realmente Almanaque por un rato le llamaba Almanaque a su manuscrito antes de Rayuela Rayuela es muy lindo porque es juego y tiene ¿cómo se llama en México la Rayuela? bebe leche avioncito en otra parte se llama papagayo pero de todos los casos es un juego en el cual asaltos por las casillas vas del cielo a la tierra de la tierra al cielo ¿verdad? o sea que ese es el juego y esa es la novela ir de la tierra al cielo de ida y vuelta ¿verdad? el juego es una práctica surrealista que va a ser central a Rayuela y quiere decir que la escritura se produce a favor del azar del azar asociativo ¿no? ese buscar sin encontrar que es un proceso de suscitamiento la escritura suscita cosas ¿no? por sí misma y por lo tanto cualquier cosa puede entrar pero el juego también es una crítica de la utilidad ¿no? el juego es una apuesta por el homo ludens el hombre que juega frente al homo faber el hombre que hace cosas trabajando ¿no? que son las grandes imágenes sobre el individuo el homo ludens y el homo faber digamos que la literatura latinoamericana está llena de homo de homo fabers ¿no? todos los padres fundadores de las naciones latinoamericanas son homo fabers creen en el hacer en el construir en el trabajar 24 horas etcétera mientras que los homo ludens están en el modernismo en la vanguardia y son los que no creen en la productividad y producción capitalista y que se descuentan de los planes sociales y que creen más en la subjetividad en el azar en la casualidad en el eros en la vida artística digamos y que pueden llegar a ser quizás un poco irreales por ejemplo no sabemos de que vive no trabaja nunca en esta novela de varios años y vive de unos giros que recibe de buenos aires casuales y los giros se los gasta sobre todo en cigarrillos vive en casas de amigos entonces hay una especie de bohemia un poco narcisista también quizás nihilista según Cortázar esta esta capacidad esta poética del juego viene de la patafísica que es una corriente francesa estética que inventó un chico de 21 años quizás menos Yarrí cuando dibujó a su profesor su profesor era un señor muy grande y muy gordo le llamó Ubu y era un dictador ese profesor profesor de gramática francesa se imagina un tirano y este y dibujó este Ubu y escribió Ubu Rey inventó esta idea de que lo más útil es lo más inútil digamos esa estética de jóvenes digamos universitarios de la época ni siquiera universitarios del high school y además esta corriente nace después de la primera guerra mundial que es una gran matanza donde todo el nihilismo aparece porque no se puede confiar en una civilización que mata a su juventud de esa manera nadie cree en la civilización occidental en ese momento después de la primera guerra y entonces allí se alimenta Cortázar y también en el dadaísmo a él le gustaba mucho la vanguardia ya de joven en Buenos Aires había escrito sobre Baudelaire había traducido los cuentos de Edgar Allan Poe por dinero pero todos todos los cuentos los tradujo escribía sobre los poetas surrealistas en la revista en la revista Sur y evidentemente su camino iba por allí y su primer gran cuento es Casa Tomada que fue publicado por Borges creo que el 56 por ahí si no antes y es un cuento fantástico ¿no? entonces el juego va a ser digamos la dinámica interna de la novela y va a permitir esa gran libertad que tiene la novela porque es la libertad de alguien que dice que no ¿verdad? porque para tener la estética del juego como como visión de vida hay que decir que no y cuando alguien dice que no ejerce su voluntad o sea su libre albedrío free will no free will y la película pero free will y cuando ejerce su voluntad adquiere su identidad o sea decir que no ejercer la voluntad adquirir la identidad inmediatamente está listo para ser libre obviamente el 99% no queremos ser libres como dice la parábola del gran inquisidor de Dostoyevsky ¿no? Cristo vuelve mucha gente ha pensado qué pasaría si Cristo vuelve entonces empieza a predicar en Toledo no sé por qué elige Toledo Cristo predicar en Toledo entonces el gran inquisidor lo llama y le dice tú estás predicando a la gente la posibilidad de que sean felices y que siendo felices van a ser libres pero nadie quiere ser libre lo estás haciendo desdichado lo que la gente quiere es vender su libertad para poder sobrevivir si tú les dices que van a ser libres los frustras tengo que condenarte a muerte tienes que morir otra vez estarás de acuerdo si tienes razón dice Cristo es una extraordinaria parábola sobre lo difícil que es ser libre Cortázar no cita al gran inquisidor pero evidentemente es una novela que todo el tiempo dice que no ¿a qué dice que no? a lo que Cortázar llama la gran costumbre con mayúscula y la gran costumbre dice es apretar la pasta de dientes por abajo así empieza limpiar los pelos que quedan en un cepillo o sea la vida cotidiana nos impone una serie de rituales que se convierten en la gran costumbre y una vez que somos víctimas de la gran costumbre nos hemos convertido en animales de costumbre o sea animales domésticos con un nickname como Johnny o Peter no sé bien ¿cuánto va esto? ya estamos como una hora ¿no? sí entonces para terminar diré que sin embargo a pesar de todo la maga es un gran personaje en la novela es el nombre digamos amable de la bruja la maga es la mujer que tiene la sabiduría a pesar de que no es sabia en términos diríamos reconocibles tiene una sabiduría que viene de su condición humana de su diferencia y es alguien que está en contacto con unas fuerzas epifánicas en la naturaleza que nos hacen salir de la vida cotidiana y natural y social y transportarnos en una dimensión del eros de simpatía de erotismo de asociación de creatividad sobre todo de creatividad y claro las lectoras de Cortázar todas querían ser la maga pero no solamente querían ser la maga sino que querían cambiarle la vida al autor porque decían si está buscando la maga me está buscando a mí decían las lectoras y varias le decían señor Cortázar sí yo soy la maga vengo a cambiarle la vida usted me la ha cambiado a mí como lectora ahora me toca cambiársela a usted como autor pero claro él encontró una maga la última en su vida que era una chica canadiense que se llama Nicole y que Carol perdón Carol y él estaba en Canadá visitando a un amigo suyo que era un profesor de antropología que se había divorciado de su esposa y se compartían el niño los fines de semana entonces iba a venir esa señora a recoger al niño y le dijo a Cortázar te voy a presentar a mi ex mujer se llama Carol se enamoró a la mi edad inmediatamente y ahí mismo ella decidió que se iba con él a París y entonces Cortázar le dijo ¿y el niño? y ella dijo sí el niño tendría que llevármelo conmigo y Cortázar le dijo no nos vamos a París los dos pero sin niño yo no puedo vivir con un niño pero ¿por qué no puedes vivir con un niño? porque he sido niño no puedo verme otra vez en un niño es demasiado para mí sería la destrucción de nuestra relación eso es extraordinario pero más extraordinario es que ella dijera que sí lo dejó y volvía cada año a Canadá a visitarlo al niño y después se murió ella de una leucemia y al año se murió él pero esta sí fue la maga aunque fue una maga trágica diríamos Carol la conocí y les regalo una carta que me escribió Cortázar en la que me agradece una carta en la cual le doy el pésame por la muerte de Carol a quien había conocido yo con él en Francia y me dice gracias Julio por tu mensaje tan amigo me hace bien pensar que recuerdas la sonrisa de Carol en esos pocos momentos en que estuvimos juntos etcétera así que es un un final para esta charla gracias aplausos aplausos gracias a todos a todos Gracias.